Con el fiscal de Paso de los Libres, Daniel Pores, el caso del niño que se encontró en los últimos días, semi-enterrado en un terreno de la ciudad. Estamos en contacto con el doctor Facundo Sotelo para aclarar un poco más el tema. Doctor, buenos días. Daniel Toredo, Laura Trivia, el equipo de Otra Mañana, la saludan. ¿Cómo le va? Buen día, Daniel. Buen día, Laura. Un gusto. Por acá todo bien. ¿La mamá del niño sigue detenida, doctor? Sí. Se ha logrado, bueno, dar la identidad del supuesto niño, del niño hallado, el cadáver de ese niño, y también con la identidad de la madre que luego de una entrevista previa a los fines de recabar datos, se puede inferir que tiene cierto grado de responsabilidad en la comisión de estos hechos que se iniciaron como investigación fiscal, ¿no? Puntualmente ha sido quedada, quedó detenida desde el día de ayer, donde se ordenó formalmente, en una audiencia unilateral ante el juez de garantía, ha pedido de esta parte, de esta fiscalía, la detención de la mujer, madre del niño hallado, muerto. Antes de preguntarle sobre el grado de implicancia a la mujer, ¿cómo hacen para definir que el cuerpo de ese niño correspondía a esa madre? Porque no hubo denuncia previa, tengo entendido que estaba enterrado en un lugar muy alejado de donde vive la mujer. ¿Cómo identifican o cómo hacen el nexo entre una cosa y la otra? No, esto no es fácil, el lugar del hallazgo era justamente cercano a la vivienda donde vivía el niño y su madre y la abuela y una hermana de la madre, es decir, una tía de menor de edad de niño, con una hermanita, una bebé de seis meses de edad. Los datos, nosotros tomamos conocimiento de este hecho, el hallazgo el día martes a horas del mediodía, casi fiesta del día martes, el último pasado, antes de ayer, durante toda la tarde tuvimos abocados a tareas investigativas, a los fines de recabar la identidad de esa persona de quien se trataría, y así que el fin es, al finalizar, el día, casi cerca de la medianoche, el mismo día martes, ya entrando el día miércoles, es que, bueno, luego que se había viralizado un video también de las imágenes, con imágenes del hallazgo, pudimos dar con familiares que reconocieron, se presentaron en la comisaría, bueno, tras la batalla de la comisaría segunda de esta ciudad, se presentaron y dijeron, bueno, que se trataría de este niño, y que cuya madre sería esta persona que hoy actualmente está detenida, a partir de ahí, empezamos un hilo conductor de la investigación también, en este sentido, por lo cual, ya en horas de la madrugada del día miércoles, me entrevisté personalmente con la madre, para recabar un poco más de información, de datos, si realmente era, y bueno, me encontré con una versión totalmente poco creíble o sostenible, evasiva en cuanto a los hechos, lo cual me llevó a determinar recabando o unificando todo el relato de los distintos familiares muy cercanos que tenía esta mujer, esta chica, porque es una chica de 19 años de edad, la madre, con toda la exactitud de que el cuerpo se trataría de este menor de edad en cuestión, y que sería hijo de esta chica, la única que lo negaba era ella, pero bueno, con un relato y fundamento poco creíble, lo cual me llevó a cambiar el sentido de decir que, bueno, acá había, estamos en presencia de algún tipo de responsabilidad que tiene la madre en relación a la prisión de estos hechos, por eso es que se determinó, se llevó a cabo, se llevaron a cabo medidas sobre sus personas pendientes a la obligación momentánea de su libertad, ¿no? Concretamente se ordenó la detención, conforme también lo prevé nuestro cuerpo normativo, nuestro código procesal. Fiscal, ¿ya se conocen las causas del deceso, de la muerte? En el día de ayer se llevó a cabo la autopsia, porque inmediatamente después de descubierto se tomaron las primeras diligencias en el lugar del hecho, en las pericias, en el lugar del terímetro, en el área, se convocaron a los peritos, luego de finalizar esta tarea se trasladó el cuerpo a la morgue, el hospital local aquí, en el hospital San José, donde en el día de ayer, las primeras horas de la mañana, el día de miércoles, se constituyó la médica forense de la cuarta circunscripción judicial para realizar la autopsia. Estamos a la espera de la incorporación, de la confección del informe, la autopsia ya fue realizada en el día de ayer a la mañana en piso, estamos a la espera de la confección del informe para que no sea remitido a esta fiscalía para poder incorporarla a nuestro legajo fiscal. Es cierto que a los familiares de esta chica les llamó la atención, que no lo veían más a la criatura de 3 de 4 años, pero a nadie les llamó la atención realmente, ¿el papá no existe en este caso, por ejemplo? No, 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 es madre separada, madre soltera, mejor dicho, de chico, no viviría siquiera en la... Esto conforme también surge del relato de la propia, según refiere la propia madre, ¿no? Sí. El padre quedó embarazado a una temprana edad, 15 años de edad aproximadamente, y nunca lo vio ni lo conoció al chico. No tiene referencia del padre del chico. ¿Qué semblante vio en ella cuando la interrogó a raíz de lo que había pasado? Me llamó la atención la fialdad con la que sostenía su... Tuvo su relato, poco creíble, pero ella lo sostenía. Esto es una impresión muy personal, ¿no? Sí, sí, sí. Puede pasar a mí, pero no a otro. Estamos hablando del hecho de que se trata, de que probablemente sea un niño el hijo el que haya sido encontrado en esas circunstancias, y la noté con un sesgo de estialdad o de diferencia para el caso concreto, tratando de negar la cuestión, diciendo que había visto, sí, el video que se viralizó, que estaba circulando y que ella decía que no era su hijo. Lo cual, eso también me llamó la atención. Esto es lo bueno de la inmediación que se tiene, el contacto directo con el testigo, con el informante, o con el imputado en su caso, para saber cómo reacciona uno, sobre todo en este caso concreto, ante hechos tan macabros, ¿no? O sea, que hasta ese momento no reconoció que era su hijo. Claro. No, no reconoció. Doctor, y según ella, ¿dónde estaba la criatura? Ella manifestó en su relato que durante el mes de enero ella había entregado a una persona que dijo que era asistencial, pero no recordaba los nombres, contactos, y que le entregó para ser llevado, ha entregado a una familia en la ciudad de Corrientes Capital. Y ese fue el relato con el que mantuvo también a su entorno familiar más directo. Por eso es que también tengamos en cuenta el contexto sociocultural de estas personas que viven. Entonces, por ahí el desconocimiento, un trámite de adopción, tampoco hacía mucho interrogante el resto de la familia, más allá de que se preocupaban, le preguntaban por el bienestar o no de un chiquito. Las madres negando todo el tiempo, diciendo que desconocía porque lo había dado a una adopción, lo había entregado a una determinada persona para que se haya llevado a la ciudad de Corrientes Capital, en razón de que ella no podía, no tenía las condiciones necesarias para solventar la crianza de este chiquito. La última pregunta, el contexto económico también, ¿es de suma pobreza? ¿Se podría catalogarse así? Es un estado de, no sé si pobreza, no quiero llamar pobreza yo, pero es un estado de vulnerabilidad latente, palmario, son personas en un contexto sociocultural totalmente vulnerables. Bueno. Fiscal, muchísimas gracias por estos minutitos, muy amable. No tiene por qué, que tengan buenos días. Hasta luego. Doctor Facundo Sotero, fiscal en Paso de los Libres, sobre este caso tan llamativo realmente por sus características y hasta por la reacción de la mamá que fue interrogada justamente por el doctor Sotero.